¿En qué cosas eres conservadora? Pues quizá en lo más doméstico y, no sé cómo decir, íntimo de lo que es mi vida. Porque sé que yo como mejor funciono y mejor estoy, y mejor trabajo y mejor todo, es en situaciones de alto confort. Cuando estoy absolutamente estable con la familia, con los amigos, con el trabajo, con las perspectivas inmediatas que duran dos días, las perspectivas inmediatas, el mundo no se puede prever mucho más. Entonces yo rindo más. Y entonces sé que soy conservadora, lo cual no quiere decir que a los dos días pueda cambiar absolutamente de casa, de país, de vida, de amigos, de trabajo, sin que me pase nada. Pero sé que en el fondo ese es mi estado ideal. ¿Te gustaría vivir en el futuro? Me encantaría vivir en el futuro, me encantaría vivir en el pasado muy lejano. También no en el pasado inmediato, no en el pasado que he vivido. Eso se llama nostalgia y es un mal que no padezco. ¿Tú crees que la ciencia acabará venciendo la vejez y la muerte? La ciencia puede ser que acabe venciendo la vejez, quizá en el sentido además más tradicional, en el que lo vemos los occidentales, como un cierto deterioro físico y mental. Quizá eso es posible, porque probablemente no sean más que unas malfunciones de un organismo vivo que se podrían mejorar, pero el problema quizá está en el otro concepto de vejez, que es el que nos estamos haciendo. Quiero decir, ahora mismo todo, por un lado todo lo que no tenga 15 años es viejo como persona y por otro lado se es joven a los 75. Y es una enorme contradicción con la que tenemos que empezar a vivir. ¿A ti te gustaría vivir siempre? No. No. ¿Eternamente? No, no, no. No. Si creo que te he visto como una bendición, parece más una maldición. Creo que todo tiene que tener su tiempo. Claro que no me gustaría morirme y probablemente cuando me llegue el momento diría yo ¿por qué le dije a Jesús aquello? Que quiero seguir viviendo, pero creo que no. ¿Cómo combinas tú la espiritualidad y la pasta? Pues yo creo que son perfectamente convivibles, porque hay muchísimas maneras de hacer dinero que no son amorales. El dinero no es amoral en sí mismo. Es amoral muchas veces en lo que te puedes llegar a ver envuelto para conseguirlo. Eso luego pasa por la propia moral, que probablemente también es un concepto un poco relativo, pero yo creo que no tiene nada que ver. Y es penoso que a veces tengamos que lavar nuestro espíritu a base de donaciones y de ayudas por un poco de mala conciencia de lo bien que estamos y lo mal que están otros. ¿Qué te parece esta guerra? ¿La guerra de Bush? Pues eso, la guerra de Bush. ¿Qué vamos a decir aquí? Guerras de intereses. A mí el día de la gran manifestación mundial estaba tocando en un pueblo de Torre la Vega, en Santander. Pero si hubiera estado en Madrid, tenía preparada una camiseta con la bandera de Estados Unidos para ir a la manifestación. ¿Para quemarla? No, porque creo que nada tienen que ver una cosa con otra. Si defendemos al pueblo de Irak, yo también defiendo al pueblo de Estados Unidos, que también tiene un presidente que no se sabe exactamente muy bien cómo ha sido elegido. ¿Qué te irrita? Normalmente me irritan los tonos de las personas, los tonos agresivos. No me importa tanto qué se dice, sino cómo se dice. Quizá en eso soy muy antinatural, quiero decir, tengo un tamiz como de que me gusta que me lo digan educadamente cuando es una tontería, si lo que te van a decir es un horror, qué más te da. Pues no, me gusta que haya ciertas maneras y cierto protocolo en cómo nos movemos. ¿Qué te excita? Poder estar activa, el saber que mañana voy a hacer algo, el descubrir cosas que desconocía a un artista que de repente me resulta interesante, a una persona que me resulta excitante.